El conductor de un automóvil de la marca Toyota, identificado como Derlis David Bogado, perdió el control del vehículo y fue a parar al desagüe, al costado de la Ruta Nacional Nº 6 a la altura del barrio Santa María. ¿El chofer fue auxiliado rápidamente por los bomberos? Cuando ustedes llegaron ya no estaba. Están en el IPS. ¿Cuando ustedes llegaron ya no estaba el conductor aquí? No, ya no estaba, ya no se encontraban en el lugar. ¿Es el único vehículo involucrado, digamos, aparentemente despistó y quedó ahí? Y agarró esta parte y unos 10 metros por ahí, después ya el vehículo ya se quedó, ya estaba ahí. Es decir que él prácticamente cayó aquí y fue a parar allá donde vamos a ver ahora también. Sí, señor. ¿Qué se sabe? ¿Él iba solo, Superficial? Y aparentemente estaba solo. Bueno, decíamos que no hay otro vehículo involucrado. No, no, solo ese. Solamente ese. Bueno, en este caso también la grúa ya retiró el rodado, vemos que quedó con daños materiales. Es decir que aparentemente venía a una alta velocidad. Y aparentemente sí, porque el vehículo al chocar ese se quedó hasta 10 metros aparentemente. Claro. El impacto se dio aquí, pero no se quedó, digamos. Siguió incluso raspando la pared. Así mismo, señor. El señor Deli David Pogado. Deli David Pogado. Sí. ¿Cuántos años tendría Deli? Y no sabría decirte porque cuando nosotros llegamos, la ambulancia aseguró que le he trasladado ya al IPS para su atención médica. ¿Qué dijeron? ¿Ustedes saben si sufrió lesiones de consideración o no? No, no, no tiene nada. Está bien, está bien. El vehículo fue retirado del lugar por una grúa y la intervención estuvo a cargo de los agentes de la comisaría 114.